El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, expresó en Alcázar de San Juan su satisfacción por la firma del convenio con la empresa Ambición, que permitirá crear en la localidad ciudad raleña una planta de fabricación de baterías que en principio creará 200 empleos directos que en el futuro pueden llegar hasta los 700. Aquí venimos simple y llanamente a celebrar empleo, mucho, generación de empresas y entendimiento entre tres autonomías con el Gobierno de España. El jefe del Ejecutivo Regional destacó que el proyecto empresarial de Ambición perdurará durante varias generaciones y generará un importante polo de atracción industrial. No estamos hablando de humo, no estamos haciendo ningún planteamiento ficticio. Aquí hemos firmado un documento que significa el comienzo de un idilio importante.